En lo que tiene que ver con la continuidad de la Euroliga, Volmaro aportó 4 puntos al triunfo del líder Barcelona, que como local venció por 76-65 al Estrella Roja de Belgrado. En la décima jornada del certamen continental, 4 puntos, 2 rebotes, un robo, 9 minutos en cancha para el de las varillas. Basquetbolista del que todos hablan, hoy por hoy junto a Campasso, lógicamente. El Barcelona es lo más alto de la clasificación, tiene un récord de 8 y 1 en el certamen continental y Mirotic nuevamente fue figura con 23 puntos en 23 minutos. Volmaro ha sumado muchos minutos ya en Euroliga, uno de los torneos más importantes que tiene el básquet global y que lógicamente le sirven muchísimo como experiencia al de las varillas. Ya lo que fue la continuidad de la Liga se ve victoria también del Barça por Liga Endesa ante el Zaragoza de Sergio Hernández. Cori Haix con 17 puntos y 20 de valoración fue la figura de un Barcelona que tuvo un gran tercer cuarto y pudo revertir la historia. Así Volmaro no aportó demasiado tan solo dos puntos, no jugó mucho tampoco en la oportunidad, lógicamente, el desgaste y el hecho de estar jugando entre semana y fin de semana se siente. Prefirió darle un poco de descanso al entrenador lituano que tiene el Barcelona y la posibilidad de prepararse para lo que viene porque tendrá Euroliga durante la semana, el viernes, y después también continuará jugando, por supuesto, en la Liga ACB.